Un momento, antes de comenzar con el video te quiero pedir de que te suscribas al canal y al mismo tiempo actives la campanita para que así YouTube te notifique de los nuevos videos que suba. Estamos muy pronto por llegar a los 10.000 suscriptores, así que anda, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Bueno, sin nada más que agregar que comience el video. ¡Suscríbete! Me estabas tomando del pelo, pero claro, no era así. Me di cuenta de que funciona de verdad. Solo tengo un problemita. ¿Cuál? Este. Tuve un problemita anoche. Y me dispararon. Y además duele. ¡Duele como un carajo y no sé por qué! ¿Por qué pasa eso, John? Que te haces humano. ¿Qué? Mientras más permanezcas en ese cuerpo, más humano vas a ser. ¿Me quedaré en este cuerpo para siempre? ¡Por supuesto que no! ¡Tú me metiste en esto! ¡Ahora sácame! No puedo ayudarte, Chucky. ¿Por qué no? ¿Por qué eres una abominación? ¡Un agravio a la naturaleza! ¡Tú pervertiste todo lo que te enseñé! ¡Y lo usaste para el mal! ¡Debes ser detenido de inmediato! ¿Sabes? Yo sabía que esto iba a pasar, así que vine preparado. ¿De qué estás hablando? Es igualito a ti, ¿no lo crees? ¡Dame eso! ¿Seguro? ¿Cómo lo quieres? ¿Sin piernas? No deberías decirles a tus clientes dónde guardas estas cosas. Te podría causar muchos problemas, John. ¿Cómo me deshago de este cuerpo? No, no voy a decirte. ¿Ah, no? ¡Vive o muere, John! ¡Tú eliges! ¡No! ¡Te lo voy a decir! Debes transferirte al cuerpo. Del primer humano al que le contaste quién eras tú. ¿Te refieres a la primera persona a la que le revelé que yo estaba vivo? ¡Esto es increíble! ¡No puedo creerlo! La primera persona a la que le hablé de mi secreto fue un niño de seis años. ¡Voy a tener seis años otra vez! Bueno, John, fue divertido. Pero tengo que irme. Tengo que ver a un niño de seis años. Oh, ¿y tú? Tienes una cita con la muerte. Hasta nunca, John. ¡No! ¡Voy a tener seis años ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete!